¡Suscríbete al canal! Para más o menos agarrarle, para que vean que no es complicado, a algunas personas tal vez se nos dificulta un poco, pero pues voy a traerles unas cositas aquí, algunos tips, esperando que les sirvan bastante, de mucho y muchísimo corazón, ¿sale? Vamos a trabajar en esta ocasión con do menor y la sostenido o si bemol, ¿sale, vale? Con estos acordes hay mil y un posibilidades para poder solear, en esta ocasión yo voy a dar el ejemplo en una salsa, pero es lo mismo, ustedes lo pueden ocupar en una cumbia, cumbia colombiana, en lo que están tocando, tal vez que sean estos tonos, Si no, pues podrán transportar y darse una idea de más o menos cómo trabajar La salsa que voy a tocar es Rebelión, ¿sale? No le pega a la negra, como la conozcan Pero con el solo, ¿sale? Vamos a irnos directo al solo, no nos vamos a ir a la parte de las letras y cositas así Vamos a ver lo del solo Vamos a ocupar una escala menor, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar do, re, re sostenido, do, re sostenido, fa, fa sostenido, sol y la sostenido Y ya, eso es todo de ahí, transportarlo para arriba y para abajo Con eso vamos a poder hacer mil y un cosas, ¿sale? De ahí, a lo mejor en sí, en la sostenido, perdón, podemos ocupar la séptima Y con este, igual esta parte nada más Otra vez Con eso, ¿sale? Con eso no necesitamos más Lo único que nos haría falta es como que echarle imaginación Lo voy a tocar, ¿sale? Ustedes van a ver ahí más o menos cómo se van tocando Y espero le sirvan y agarren unas cuantas cositas de él De todas formas, después de intentar hacer un pequeño solo No está ensayado, es improvisadísimo Porque se supone que así son los solos Este, voy a ir explicando más o menos algunas cosas que pueden hacer con estas partes ¿Sale? Ya, basta de tanto hablar, vámonos a esta parte ¿Sale? Empezamos en do ¡Gracias por ver el video! 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 La anterioridad es jugar, ¿sale? Vamos a jugar con estas teclas, pero vamos a jugar a tiempo ¿Sale? Vamos a jugar un poquito a tiempo Y tal vez podamos jugar si nos salimos de tiempo Pero a tiempo No sé si me explique Ahorita vamos a ver más adelante cómo está el rollo Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Por lo regular Si te acaban de dar cuenta, yo no me salgo de estas teclas ¿Sale? Es un solo sencillo Sobre estas teclas Entonces, ahora lo que podemos hacer con estas teclas que les acabo de dar Do, Re sostenido Fa, Fa sostenido, Sol, La sostenido y otra vez Do Es intercalarlas, ¿sale? Intercalarlas a modo de que suenen Relativamente bien ¿Sale? En teoría si las tocamos en el orden que sea Van a sonar bien Pero hay que intentar darles como que No sé, la intención de que va a subir La intención de que va a bajar ¿Sale? ¿Vale? Entonces, por ejemplo Sale una parte, a lo mejor que podemos hacer es Sale, para subir Ya cuando el ritmo suena un poquitito diferente ¿Sale? También lo que hago mucho Y que se escucha a mi gusto bien Y que no es complejo es Bajar sobre esas mismas teclas así ¿Sale? Y se oye bien ¿Sale? Si tú lo metes en el solo Se oye bien, completo ¿Sale? Y lo mismo de abajo hacia arriba ¿Sale? Es cuestión solamente de practicar ¿Sale? Y en cuanto a sí Nada más estamos ocupando séptima ¿Sale? O sea, ya estamos ocupando Fa, Sol, Sol sostenido La sostenido Do y Re ¿Sale? A veces no es necesario terminar todas las escalas Lo que podemos hacer es ¿Sale? Aquí Y hacerlo varias veces Y a veces ocupo este acorde Sale Re sostenido La y Re Y hago colchón con Do Sale Es como un recurso ahí Para que escuche mejor Entonces Más o menos Más o menos Así está el ruido Para que lo chequen Para que lo hagan Para que vean más o menos Cómo está esta onda Tratando Tratando de traerles un poquitito De lo que aprendí Esperando que les sirva muchísimo ¿No? Vamos a intentar hacer un último solo Cortito Para que vean más o menos igual Cómo se puede aplicar De otras formas Cómo meterle a dos manos A lo mejor si apenas estás aprendiendo Y pues lo intentes aplicar ¿Sale? Vamos a ver qué onda Más o menos Más o menos Sale vale Más o menos algo así ¿No? Para que vean más o menos Cómo se aplica el solo Cómo pueden ocupar Este tipo de recurso La escala menor Sol Re sostenido Mi Fa sostenido Sol La sostenido Y Do ¿Sale? Más o menos Para que vean Cómo la pueden aplicar La manera en que pueden tocar Las ciertas notas Que pueden combinar Y están sencillas Porque son las mismas ¿Sale? Yo no salgo de estas teclas Sí, sigo sobre el mismo Lo único que hago Es combinarlas ¿Sale? Es todo Es todo Hay que también Tener muy en claro Antes de irnos Que tocar rápido Precisamente lo que estoy haciendo Yo lo estoy haciendo rápido Para que no sea tan largo el video ¿No? Hacer todo eso A veces Tocar rápido No es tocar bien ¿Sale? A veces con un solo Que sea lento A veces con que toques lento Basta ¿Sale? Porque el caso Es tocarlo bien Si tienes Pues ya la habilidad De aquellos grandes ¿No? Yo aún no la tengo Si tienen la habilidad De aquellos grandes De tocar rápido Y tocarlo bien Pues adelante Pero si no Es mejor tocar lento Que se escuche bien Que se escuche limpio Y sobre todo Que los solos Tengan su apellido ¿Sale? Siempre Lo he dicho mucho Que un solo Sea Aquel Fragmento ¿No? De lo que Cuando vais a trabajar Que te reconozcan Que cuando toques el solo Que otros músicos Digan ¿Quién está tocando? ¿Sale? Ponle el apellido A tu solo O a lo que estás tocando Ponle tu propio estilo ¿Sale? Entonces Espero que les haya gustado Que les haya servido Muchísimo esta mini escalita Este Se los comparto De todo corazón ¿Sale? Si les gustó Regálame un like Suscríbete al canal Déjame un comentario Aquí abajito Y Suscríbete a las redes sociales Facebook Instagram Mándame un mensajito Con muchísimo gusto Los vamos a estar leyendo Nos vemos la próxima Yo soy Adán Ortiz Y recuerda que la práctica Hace al maestro Nos vemos la próxima Bye Bye